Y vuelve el sabor, inconfundible, las nenas No sé que tanto me amenazas, que dices que te vas sin nada Yo espero el glorioso momento, en que cruces la puerta y chao pedí Y hablando de los perros, cuando ladran no muerden, soy yo quien no te quiere ver Aquí la que se va soy yo, aquí la que se va soy yo Aquí la que se va soy yo, aquí la que se va soy yo Me arco de tantos celos, de tu controladera, de que me creas sirvienta, de tu miserableza La que se va soy yo, aquí la que se va soy yo Aquí la que se va soy yo, aquí la que se va soy yo Y por insoportable y mal marido, la que se va soy yo Las nenas Eterna cara de amargado, todo lo que hago te molesta Que estás aburrido y cansado, y que en cualquier momento volarás No quiero tanta belleza, no tienes pantalones, quien se aburrió de ti soy yo Aquí la que se va soy yo, aquí la que se va soy yo Aquí la que se va soy yo, aquí la que se va soy yo Me arque de tu flojera, de tu crueldad conmigo De tanta cantaleta, hasta de tus fronquidos La que se va soy yo, aquí la que se va soy yo 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 Gracias por ver el video